En la pista, lote número 4, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 295 kilos, el peso promedio para cada uno es de 148 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 12 y 15 de la tarde, lote número 4.